Hola a todos, ¿cómo están? En este video vamos a aprender cómo crear un menú desplegable usando solamente CSS. Este video lo vamos a dividir en unas dos o tres partes porque es un poco extenso. En esta primera parte lo que vamos a aprender es a crear la barra principal de menú, es decir, el nivel, el primer nivel del menú. Los siguientes niveles que generan el desplegable los vamos a ver en los siguientes videos. Lo importante de esto es que solamente con CSS no necesitas Javascript ni otras cosas. Vamos a ver. ¿Qué necesitas para crear un menú? Lo primero que necesitas es crear una lista, una lista no ordenada, es decir, un elemento ul, una lista ul con sus elementos li y dentro de cada elemento li un enlace, un a. Listo. Entonces tengo un menú, una lista con seis elementos, con seis ítems y dentro de una etiqueta NAP. La etiqueta NAP es muy importante porque es una etiqueta de HTML5 que significa navegación. Entonces cuando un buscador como Google llega a tu web y encuentra la etiqueta NAP y el navegador entiende que esos son tus enlaces principales que le dan estructura al sitio. Por eso es muy importante poner la etiqueta NAP. Bien. Además, solamente como presentación realmente no tiene nada que ver, le hemos puesto un título, un H1 que dice menú desplegable con CSS puro, dentro de una etiqueta header que indica la cabecera de la página web. Nada más. Vamos a trabajar nosotros sobre esto de acá, sobre el NAP. Entonces ya tenemos el HTML, no hay más HTML que hacer, así que vamos a trabajar ahora sobre el CSS. Lo primero que vamos a hacer nosotros es centrar todo. Entonces, primero vamos a centrar el header para luego ya no estar preocupándonos de él. Vamos a decirle que queremos que esté centrado, text align center. Perfecto. Ahora vamos a trabajar con el NAP y ya realmente con el menú. No vamos a tocar más el header. El NAP va a tener un ancho, un width del 80% y va a tener un margin de 2rem 0. ¿Qué cosa es rem? El tamaño base de la fuente en el navegador. Casi todos los navegadores le dan como tamaño base a la fuente 16 píxeles. Por lo tanto, 2rem es 32 píxeles. A la lista dentro del UL. NAP UL para trabajar directamente con la lista. A la lista le vamos a decir que va a tener un background de 333, que es un gris oscuro. Va a tener una altura de 2.5 rem. Básicamente eso. Básicamente eso. Vamos a ver cómo está hasta ahora. Ya está bien. Acá el margen debe ser auto para que se centre. Ahí está. Perfecto. Vamos a darle 90 incluso. 90. Perfecto. Ya. También le vamos a dar al NAP UL. Vamos a darle un valor para que no tengan esta bolita. ¿Cómo se hace eso? Se pone el list style y el valor es none. Entonces si actualizamos, vemos cómo se han ido. Ah, ya. Y vamos a resetear también. Eso es importante. Vamos a darle margin 0 y pad en 0 para resetear los valores del navegador. Lo que pasa es que los navegadores no lo muestran, pero tienen una hoja de estilos interna. Por ejemplo, yo nunca le he dicho al H1 que sea de este tamaño. Yo solo puse H1. ¿Cómo se puso este tamaño? Porque el navegador tiene sus propios estilos. Si yo veo este H1 en Firefox, en Opera o en Internet Explorer, no va a ser idéntico. Va a ser grande, pero diferente. Porque cada navegador lo muestra a su manera. Por eso es importante resetear los estilos o normalizar los estilos, que es lo que se hace ahora. Miren, le he dado margin 0 y padding 0 y fíjense cómo ahora los ítems de menú, los ítems, se pegan. Ya no tienen ese espaciado de análisis. Entonces ya estamos mejorando. Ahora no hay más que hacer con la lista y vámonos a los elementos lib. Nav, lib. Listo. Lo que vamos a hacer con ellos es flotarlos. Los vamos a flotar a la izquierda. Voy a explicarlo. ¿Qué pasa cuando tú flotas un elemento? Sencillo. El elemento, en este caso los li, están uno debajo de otro. Ítem 1, ítem 2, ítem 3, ítem 4. Si tú los mandas a flotar, ya sea a la derecha o a la izquierda, lo que va a pasar es que este elemento se sale del flujo normal, porque su flujo es estar así, y van a flotar. El primero se va a la izquierda, porque en este caso le hemos dicho flota a la izquierda. El segundo que queda debajo también flota. Flota y se pega a su costado, hacia la izquierda, porque le hemos dicho que flota hacia la izquierda. Si fuera a la derecha, sería hacia la derecha. El tercero también se sale del flujo y se pega. Y así se van pegando todos. Eso es lo que sucede. Y miren cómo ahora se han pegado todos, justamente lo que yo dije. Hay algunos problemas en usar flot, por lo que mucha gente no los usa, que básicamente es el tema de que los flots a veces se caen. No lo vamos a ver ahorita, pero solamente les comento. Y hay que estar limpiando los flots, hacer clear, etc. O también se puede usar inline block, pero, por ejemplo, miren, display inline block. Los inline blocks son muy, muy bonitos, pero tienen un problema que a mí me desagrada. Y es que generan un pequeño espacio entre ambos, entre cada uno, ¿ven? Que con el flot no existe ese espacio. Ese espacio se puede eliminar. Hay una serie de trucos para eliminarlo. Pero ya es cuestión de gustos. Yo en este tutorial voy a usar flot, pero si tú quieres puedes usar inline block. Flot left. Y miren cómo no hay nada, nada, nada de espacio. Entonces yo estoy seguro de cuánto espacio le voy a dar a cada elemento. Con los li no tengo nada más que hacer. Voy a trabajar ahora con los enlaces. Nav li a. Aquí estoy diciendo, coge nav y dentro de nav busca los li. Y dentro de li busca los a. Y a esos a, aplícale lo siguiente. El color va a ser blanco. La fuente va a ser verdana. El tamaño de fuente va a ser 0.8 rem. 80% de un rem. Que más line height. Esto es interesante. Ustedes notarán que los ítems se han pegado hacia la parte superior y se ve feo. Lo ideal sería que estén centrados verticalmente. ¿Cómo se consigue eso? Fácil. Haciendo que la altura de la línea con la propiedad line height sea igual a la altura del elemento. El elemento es ul y vemos que tiene 2.5 rem de altura. Por lo tanto, 2.5 rem de line height lo igualará. Y ven, ven como ya se ha alineado verticalmente al centro. Listo. Vamos a quitarle este horrendo subrayado. Vamos a darle text decoration none. Y también vamos a aplicarle un display block. Vamos a ir ordenando esto. Vamos a aplicarle un display block. ¿Para qué? Para poder aplicarle márgenes, paddings, etc. Display block. Y le vamos a aplicar un padding. El padding va a ser de 0 en vertical y de 2 rem en horizontal. Y veamos qué pasa. Y miren. Qué fácil. Prácticamente ya está terminado nuestro menú. Lo único que nos faltaría ahorita sería darle un valor en hover. Es decir, que cuando pase el mouse por encima de los enlaces haya alguna indicación visual. Ahorita no hay nada. Yo paso el mouse y no hay nada. Entonces lo que voy a hacer es que cuando pase el mouse sobre los elementos A, eso se indica con hover, el elemento A tenga un color de fondo. Ese color de fondo va a ser un negro al 80%. RGBA me indica los tres canales de siempre, RGB, que es red, green, blue, rojo, verde y azul. Y el canal A es el canal alfa, es decir, el canal de transparencia. Entonces aquí estoy diciendo 0 de rojo, 0 de verde, 0 de azul y 0.4, que es el equivalente a 0.4 o a 40% de transparencia. En términos sencillos este es un negro al 40%. Actualizo y vemos cómo hay un ítem 6 que me ha quedado afuera. ¿Lo ven? Y eso es por el tamaño de la ventana. Lo que pasa es que yo he partido la pantalla en dos para poder ver en un lado el editor y en otro lado el menú. Vamos a quitarle el elemento 6. En un siguiente tutorial aprenderemos a hacer responsive este menú. Responsive significa que sin importar el tamaño de pantalla, se vea bien, que se adapte al tamaño de pantalla. Listo. Entonces ya. Miren cómo al pasar el mouse, ahora ya los elementos, los enlaces, se colorean. Digamos que eso sería todo. Podemos añadirle un par de cositas más para decorar, por ejemplo. Ya eso es decoración, en realidad ya hemos acabado. Vamos a decorarlo solamente un poquito, porque son cosas que a mí me gustan mucho. Vamos a darle un border radius de 3 píxeles. Entonces veremos cómo las esquinas ahora tienen una pequeña redondez. Ya no están filos, entonces se ve más bonito. También lo que vamos a hacer es jugar con las sombras. Vamos a darle una sombra interior por debajo negra y un poquito gruesa para que dé una sensación de relieve. Para eso vamos a hacer 0, menos 3 píxeles y 0, 0, 0. Y le vamos a dar el valor inset. Inset significa que la sombra se vea por dentro. Y ven cómo en la parte inferior ahora vemos el filo. Vamos a crear más valores de sombras. En este caso vamos a crear uno por la parte superior, que sea de 4, 4, 4. También inset y un tercero, que también esté por arriba, pero de 2 píxeles y que sea 6, 6, 6. Inset. Veamos. Y ahí lo tenemos. ¿Lo ven? Entonces ahí tenemos los elementos. Entonces ahí tenemos los elementos. Le hemos dado unos filos que le dan la sensación de bisel, de relieve. Y por último, para terminar de decorar esto, vamos a darle unos bordes a cada uno de los enlaces. ¿Cómo se hace? Y queda muy bonito. Box Shadow, en este caso las sombras van a ser hacia la derecha. Si no sabías, te cuento que Box Shadow permite infinitos valores. Tú puedes crear 2, 3, 4, 100, 200 sombras al mismo elemento. Y podemos crear diseños muy complejos solo con Box Shadow. En este caso voy a crear dos sombras, para crear una sensación de biselado también en cada uno de los enlaces. Cero, 1px. Y vamos a darle un cero al 80%. Ese va a ser nuestro primer valor de sombra para cada elemento. Actualizo. ¿En qué me equivoqué? Ah, ya. El segundo valor es el vertical. Debe darle un píxel en el primero de los valores. Este es horizontal y este es vertical. Ahora sí. Vemos ya como cada elemento tiene un corte y un filo. Podríamos dejarlo ahí. Sí, en realidad sí. Pero vamos a darle otro filo más que le va a dar la sensación 3D. En este caso también va a ser hacia la derecha. En este caso de 2 píxeles para que se salga un poquito. Cero. Y en este caso va a ser blanco. 2.5, 2.5, 2.5 y 0.2. 20%. Blanco al 20%. Actualizo. Creo que es mucho. Vamos a darle el 1 al 10%. Y ahí está. ¿Se fijan? Como cada elemento del menú, cada ítem, tiene ahora un filo. Que le da una sensación de relieve. Si a ti te gusta el diseño plano, lo último que acabamos de hacer realmente es innecesario. Solamente es decoración. Eso ha sido todo. En el siguiente video vamos a aprender cómo crear los subniveles. Que cuando yo me acerque al ítem 1, se desplieguen unos menús interiores. Eso lo veremos en el siguiente video. Espero que este video les haya servido y practiquen CSS. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.